La actividad económica en Argentina registró en diciembre pasado un alza de 9,8% en comparación con igual mes del 2020 y acumuló el año pasado un crecimiento de 10,3%. Este dato divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, que sirve como anticipo provisional para medir la variación trimestral del Producto Bruto Interno, confirma que la Argentina en su economía logró una fuerte recuperación el año pasado, poniendo fin al ciclo de recesión 2018-2020. Con el avance logrado en diciembre, el indicador sumó 10 meses consecutivos con alzas interanuales. En tanto, la actividad económica registró en diciembre un avance del 0,9% en comparación con noviembre último, su segunda subida consecutiva tras el traspié de octubre. El informe del INDEC revela que 16 actividades incluidas en el indicador, 14 sectores productivos, arrojaron mejoras interanuales en diciembre de 2021. Los sectores que mostraron mayores magnitudes de subida fueron hoteles y restaurantes, 43,5%, transporte y comunicaciones, 16,9%, minería, 16,8%, agricultura, 9,9% e industria, 9,9%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!